El pique maravilloso, Madrid 1-2, se ha visto a 0, Karim Benzema 20 en la liga, implacable, Benzema. Excelsa definición del francés que tuvo una semana complicada, pero que despeja la mente acá en el Santiago Bernabéu, demostrando esto en todos los sentidos, después de perderse cuatro partidos por la elección muscular. Bale, nadie le bloquea al centro, es un 3 contra 2 en el área, y la empalma de manera perfecta Karim Benzema. Justo cuando la pelota pica y va subiendo, Benzema... La chica...